Trabajada victoria, la conseguida bajo la lluvia por el Leganés en Santo Domingo. Se puso por delante el Alcorcón, penalti en la acción de riesgo. Sobre Chisco, transforma en Wakali, cuarto gol del nigeriano en la temporada. Llevamos nueve minutos de partido y ganaban los alfareros 1-0. A partir de aquí empezó a jugar mejor y mejor y mejor el Leganés, que va a igualar un minuto antes del descanso. Balón de Avilés, acaba Gaku con su segundo de la temporada. Muy buena jugada en que participó Rubén Pérez, Borja Bastón, el centro de Avilés. La finalización del japonés, Borja Bastón al recibir la pelota, estaba en posición correcta. Y Gaku, que pone esta asistencia, vaya finalización de Arnaiz. A la escuadra de la portería de Dani Jiménez, minuto 60. Le daba la vuelta el conjunto pepinero al partido. 1-2, vaya fogonazo. Y con la izquierda de Arnaiz, pudo hasta sentenciar en el 83 Borja Bastón. Buena parada de Dani Jiménez, salvando a su equipo. Pero el Alcorcón ya no generaría nada en el resto del encuentro. El Leganés firmaría una victoria. Además, segunda amarilla por protestar desde la grada de Marwal. Había visto la primera por protestar dentro del terreno de juego. Expulsión costosísima para el Alcorcón, que perderá a Wal para el siguiente partido. Al final, victoria de Leganés, 1-2 sobre el Alcorcón.